¡Hola a todos! Aquí de vuelta con Star Wars Resistance con su penúltimo episodio antes del final de la serie. Rebuilding the Resistance sigue con la racha de otro gran episodio. Personajes que vimos anteriormente se reúnen con nuestros protagonistas, y en el lado del enemigo puede que nos hayan dado pistas de lo que puede pasar al final de la temporada. Nada más empezar llegan a las X de la Resistencia. La líder del escuadrón es Benisa Dosa, la mujer del Capitán Dosa y madre de Torra Dosa, quien vimos en el episodio 8 siendo capturada por la Primera Orden e intentando que Tam entrara en razón para que volviera al coloso. Incluso la amenazó diciendo que se la llevaría a la fuerza si era necesario, pero al final la dejó. Ahora sabemos por qué. Según le contó a Jiger, dentro de Tam hay conflicto de no saber realmente de dónde pertenece, y que ella tiene que tomar la decisión de volver por sí misma. La razón por la que Benisa viene al coloso junto a su escuadrón, que por cierto son Norad Kev, el agente de la Resistencia que ayudaron hace poco, y el otro piloto que no lo reconocí hasta que se presentó como Hugh, el excompañero de Kasuda cuando aún estaba en la Nueva República, y que vimos tan solo unos instantes al inicio de la serie. Y de hecho hay otro piloto, pero nunca dicen quién es. Volviendo con el problema de Benisa, su escuadrón necesita ayuda para escoltar a nuevos reclutas, para salir del planeta Dantuin, que ahora está controlado por la Orden. Al grupo se unen Hype, Kasuda y obviamente Torra, algo que le preocupa al capitán. Un poco raro considerando de que Torra ha estado luchando y exponiéndose al peligro toda esta temporada. Lo más seguro es que le preocupara más en perderlas a las dos. Si pasara eso sería algo muy triste, algo por lo que Jiger ya ha pasado. Al llegar a Dantuin, se abre en paso destruyendo un grupo de Thais sin sudar la gota gorda. Pero ahora tienen que darse prisa porque la Primera Orden se entera del ataque y decide llegar para enviar al escuadrón de la Teniente Galeck, con Tam y Ruklin entre los pilotos. En esta parte estuvo un poco tenso por lo que podría llegar a pasar. Cualquier miembro de la Resistencia podría haber muerto en la batalla, y bueno al final todos vuelven con vida pero perdieron a un transporte lleno de reclutas, destruido por Ruklin sin siquiera sentir remordimiento. Ahora mismo tengo mi decisión final con Jace, ha tenido oportunidades de cambiar pero al contrario a Tam, se esfuerza para satisfacer a la Orden e intentar subir de rango sea como sea. Otra que cayó fue Galeck a manos de Venisa, por lo que eso nos lleva de nuevo con Tam. Después de derribar el transporte indefenso, Tam se siente fatal por toda la gente que estaba a bordo, y no se lo tomó como una victoria. De hecho durante toda la batalla estuvo dudando igual que en la batalla de Aeos. El problema es que mientras más intenta aclararse sobre si realmente está en el lugar correcto, otra vez la gente tierna y la ata subiéndola de rango de nuevo. Eso ha despertado los celos de Ruklin, quien puede llegar a ser un problema si al final Tam decidiera traicionar a la Orden, porque como hemos visto varias veces, Ruklin siempre está al acecho. Estoy muy convencido de que algo pasara en la primera parte del final de temporada que haga querer volver a Tam definitivamente al coloso, por lo que intentará robar el comunicador que ahora está en la oficina del agente Tierney, para poder contactar con Ruklin estará ahí para fastidiarle los planes. Ahora hablemos de la parte de la resistencia. Ruklin, Hype y Torra están con la moral baja por haber perdido a sus compañeros, pero como bien apunta Venisa, durante una guerra siempre hay bajas. Salvar a todo el mundo es algo imposible. A todo esto el Capitán Dosa, que ahora sabemos que su nombre de pila es Immanuel, toma la decisión de que el coloso ayudará oficialmente a la resistencia. En esto sí he acertado. Es imposible quedarse en un planeta pensando poder volver a la vida normal cuando la primera orden siempre estará cada vez más al acecho si sigue creciendo. El otro punto que mencioné y que también lo dice Venisa, es de si está seguro de tomar esa decisión sin preguntarles a los habitantes del coloso. Hola chicos, toda esta primera parte del guión lo tuve grabado desde hace unos días, pero al ver el pequeño tráiler que subió Disney sobre el final de temporada, he decidido poner mis pequeñas teorías de lo que podría pasar en el último capítulo de la serie. Si a cierto os aviso de posibles spoilers del episodio. Vale, por lo que se sabe, Kazuda y Jiger irán a una misión donde quedarán atrapados con la primera orden intentando acabar con ellos. Pero ¿cómo acaban en ese embrollo? Lo que pienso es que Tam contactará con Kazuda por medio del comunicador que el agente Tierney guardó en su despacho. Como Kazuda se siente culpable y Jiger es como un padre para Tam, decidirán ir ellos dos solos para no arriesgar la vida de nadie. Los planes podrían torcerse si Ruklin se entera de que Tam ha traicionado a la orden y va corriendo a decírselo a Tierney y al comandante Pyre. Con eso usarían a Tam como cebo y así capturar a Kazuda y a Jiger en Castillon. Sí, el planeta donde empezó todo puede ser el lugar acordado de encuentro propuesto por Tam. Lo digo porque se puede ver un anillo de carreras con corales. Aquí quisiera que pasara algo interesante. ¿Os acordáis en ese episodio donde Niku se encontró con la criatura Vivo pero nunca volvió a tener peso en la trama? Tengo la sensación de que veremos personajes de vuelta para la última batalla o que ayudarán de alguna manera. Empecemos con Vivo. Esta criaturita ya debería de ser casi igual de grande como su madre a estas alturas, por lo que apuesto que ayudará atacando a los Tais que intenten derribar a Jiger y a Kazuda. Otro personaje que me gustaría ver que tuviese peso en la trama es Mika Grey. No se me ocurre nada con ella, pero la siguiente sería la ingeniera que traicionó al Coloso. La Niktonina podría pedir perdón por lo que les hizo y puede ayudar en las defensas del Coloso junto a Niku. Y por último estoy segurísimo de que veremos a Cregan y sus piratas de vuelta para ayudar, sobre todo por Sinara. En el tráiler puedes ver la nave que pilotó Cregan en la primera temporada. Y por si fuera poco los habitantes del Coloso también lucharán con todo lo que tienen. Y quiero decir todo. Al principio, aun si los demás inocentes pueden no estar de acuerdo por la decisión del Capitán Dosa, pero tras ver a Kazuda y Jiger en peligro, decidirán apoyarlos en lo que sea. Y con esto acabamos la review. Ya nos vamos a quedar sin otra serie, pero tranquilos porque justo ayer, Disney nos ha recordado que The Clone Wars llega en febrero, por lo que seguiremos con las reviews de las series. Como siempre, déjame tu teoría de lo que podría pasar en este último episodio. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Gracias!